Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Estoy súper contento de estar aquí con vosotros, de hacer estos vídeos, de tener la oportunidad de expresarme y de compartir muchos temas de los que quería hablaros. Y lo hago simplemente porque pienso que es útil y porque, al igual que a mí me ha servido, a nosotros no ha servido en nuestro equipo, creo que a vosotros también os puede interesar y os puede ser útil. Es por ello que me animo también, digamos, a ponerme delante de la cámara. Pues bien, de lo que hoy os voy a hablar es de la inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional ya la abordamos en un capítulo anterior, pero hoy quiero ir un paso más allá, quiero ser más específico, ¿de acuerdo? Y me gustaría compartir con vosotros el efecto o la importancia de la inteligencia emocional desde un punto de vista tanto laboral como profesional y así para la empresa. Tanto si eres como entrenador, si eres una persona que trabaja por cuenta ajena o tienes una propia empresa, creo que esto te va a interesar. Así que te digo, ponte cómodo que empezamos. Vamos a ello. Si tuviese que resumir todo el vídeo en una idea, sería una pregunta y es ¿cómo mejoraríamos la productividad y la rentabilidad de nuestra empresa o nuestro puesto de trabajo? Pues bien, lo primero que voy a hacer es lanzarte esta pregunta. ¿Cómo te sientes hoy? Evalúate, piénsalo. ¿Ya lo tienes? Vale, pues quiero que tengas en cuenta una cosa. Y es que hay, de hecho, aplicaciones basadas en lo que te voy a contar ahora, que es el mood metering, ¿vale? Mood metering, si lo quieres buscar, que nos ayuda a evaluar cómo nos vamos encontrando a lo largo de nuestro día, diferentes días, semanas y así saber qué tipo de energía y qué nivel de la misma tenemos y cómo afecta a nuestro estilo de vida. El mood metering, básicamente, consistiría en hacer lo siguiente. Hacemos un eje cartesiano. Tenemos 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Y evaluamos, si ponemos en el eje Y, el nivel de energía, de menos energía a más energía. Y en el eje X, lo que hacemos es que esa energía, ¿cómo es? Es agradable, pues lo ponemos a la derecha, que desde aquí sería, creo que a este lado, y a la izquierda, a este lado. Bueno, pues en cuanto tenemos esos cuatro cuadrantes, podremos tener cuatro posibilidades, como no van a ser otra que energía alta y energía poco agradable, y energía baja y poco agradable. Así tendríamos energía alta y agradable, y energía baja pero agradable. Y te pongo el primer ejercicio mental que te recomiendo hacer. Si estás viendo este vídeo, si quieres aprovecharlo, si quieres decir, voy a echar este tiempo, pero que merezca la pena, me vas a parar en un segundo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle primero colores a esas energías, ¿vale? Tenemos una energía alta y negativa, empezamos por ahí, por la más mala. Energía alta y negativa, un color rojo, ¿vale? Energía baja pero negativa, vamos a ponerlo azul, ¿vale? Porque es como triste, ¿vale? Y en inglés pues se dice, I'm blue, estoy triste. Vale, vamos a empezar ahora por abajo, pero la positiva. Le vamos a poner energía baja pero positiva, va a ser verde. Y la energía positiva y alta será el amarillo. Vas a considerar, y para ello sí quiero que me pares, qué color de esas energías que te acabo de comentar es la que sueles experimentar de forma habitual. Es completamente normal que vayan variando y que cambie conforme pasan los días. Pero considera un segundo tu vida y piensa, ¿qué color se identifica con el hábito normal de mi motivación, de mi sensación, de mis sentimientos? Piénsalo. ¿Has encontrado tu color? Tengo que deciros que el mío típico generalmente está entre un verde y un amarillo, ¿vale? Generalmente fluctúo sobre esos. Unas veces más amarillos, otras veces más verdes. Pero generalmente suelo moverme ahí. Y eso es un buen indicador porque indica que lo que estoy haciendo, mi estilo de vida es positivo. Y por supuesto también voy al azul y voy al rojo, por supuesto. Pero no ocurre en demasiada proporción. ¿Y por qué es esto? Es importante. ¿Por qué es importante? Porque a la hora de seleccionar personal para nuestra empresa, hemos de tener en cuenta dos cosas. Primero, la persona que va a enfrentarse a la situación de trabajo. Y segundo, el puesto de trabajo en sí. Hemos de considerar diferentes aspectos. Vamos a ver cada uno de ellos de forma mal detenida. Si estáis trabajando, quiero que penséis qué color tendría, ¿de acuerdo? Imaginaos que estamos trabajando en atención al cliente de una compañía aérea con todo lo que ha pasado desde el coronavirus. Esa posición de trabajo es prácticamente un rojo constante, ¿de acuerdo? Entonces, la persona que tenemos que tener en cuenta para ese perfil, ha de ser una persona que aguante ese rojo. No vale que una persona ya venga en rojo de por sí, porque esa persona va a reventar en ese puesto de trabajo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Si es que, aparte que estamos diciendo, vale, vamos a encontrar una persona que aguante los palos. No, pero no solo es eso. A esa persona hay que cuidarla para compensarle esa zona roja. Es decir, vale, tu puesto de trabajo puede tener momentos de rojo, pero tengo que compensarlo con momentos en verde para conseguir que esa persona no se deprima. A la hora de tener un perfil específico para una posición específica, debemos también llevar a cabo un trabajo de gestión emocional. Esta gestión emocional nos lleva a compensar los colores negativos de la propia experiencia laboral o empresarial que tenemos. Y eso tiene mucha importancia porque repercute directamente tanto en la rentabilidad como en la productividad de la propia empresa y del trabajador. Como ya hablamos en el vídeo anterior, la inteligencia emocional es la habilidad para reconocer, para regular y para comprender tanto nuestras emociones como las emociones ajenas. Y ahora os pregunto, ¿sabéis dónde se hace patente, se hace más visible esa inteligencia emocional? Pues es nada más y nada menos que en los puestos laborales de gestión de equipos. Suelen tener una inteligencia emocional más elevada. Y eso les lleva estadísticamente a tener mejores posiciones y mejores salarios. Estas personas que están ahí generalmente son mejores trabajando en equipo y tienen mayor capacidad de liderazgo. Y es que la inteligencia emocional trata de escuchar emociones. Y debemos tener en cuenta en este punto que el lenguaje corporal ocupa el 80% de la comunicación, por lo cual es muy importante esa inteligencia emocional a la hora de comprender. Ahora quiero darte una parte práctica que puedas utilizar. Hemos hablado de teoría, pero ahora quiero que lo pongamos en práctica. Y es que quiero preguntarte algo. ¿Tú qué vas a hacer? Un estudio de Seagal-Bersey decía que hay una emoción que se manifiesta de forma mayoritaria en el entorno laboral en general. ¿Y cuál crees que es? Piénsalo. Bueno, pues el rojo. En el 50% de las relaciones laborales predomina la ira, el enfado, ese color rojo. No sé si es vuestro caso o a vosotros se ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y os voy a decir una cosa, y esto es muy importante. No es por el hecho de que, bueno, hemos sido enfadados o no hemos venido enfadados, nos lo hemos llevado a casa, lo hemos pagado con nuestra pareja, con nuestros hijos, con cualquier persona de nuestro alrededor, que no tenía culpa. Lo importante es que esto nos reduce tanto la creatividad como la productividad en torno a un 30 o 40%. Imaginaos que por el mismo tiempo esa empresa está produciendo un 30 o un 40% menos simplemente porque tiene a sus trabajadores en zona roja. Entonces, si eres empresario y tienes trabajadoras a tu cargo, tienes que cuidar eso. Y si eres trabajador, necesitas trabajar sobre ello, o necesitas que tu empresa trabaje sobre ello para que vuestro entorno laboral sea mucho más positivo. De otra manera, va a ser complicado trabajar a gusto. Y os pongo un ejemplo específico. Y es que el 20% de los médicos internos residentes de los MIR tienen depresión diagnosticada. Te pregunto de nuevo, ¿sientes que estás quemado o quemada en el trabajo? Esto supone un cansancio emocional que te llevará a la depresión, en el último término, y el caso es que esto repercute en un final bastante trágico que es la baja laboral, lo cual al final se convierte en un problema tanto social como económico para no solo la empresa sino para la sociedad en su conjunto. Si tú tienes una empresa, eso te repercutirá en un coste adicional que tendrás que manejar. Por lo que muchas veces es mejor llevar a cabo una especie de tratamiento preventivo en cuanto a las relaciones laborales, en cuanto a la gestión del personal. Hay una encuesta de Gallup que venía a evaluar cuál es la sensación emocional, por así decirlo, de los trabajadores en América. El 29% de esos trabajadores se sentía comprometido con su empresa, el 52% estaba desconectado, y el 19% decía o reportaba que estaba activamente desconectado. Mientras que en Europa el porcentaje era diferente, y la verdad que peor, porque solo el 14% se sentía comprometido, el 66% se encontraba desconectado, y el 20% está activamente desconectado. Pero os preguntaréis, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, desconectado sería como aquel que no hace nada, pero el que está activamente desconectado es el que yo diría que está jodiendo. Y está jodiendo no solo a la empresa, está jodiendo a sus compañeros que trabajan y tienen que trabajar más porque hay otros que no lo están haciendo. Y esto no es un reproche a aquellos que están activamente, que están jodidos y que están jodiendo, porque al fin y al cabo hay también que entenderlos, de eso va la inteligencia emocional, de comprender las emociones de los demás, pero están tocando las narices al resto de compañeros, y por tanto es necesario tener en cuenta la gestión de personal como tratamiento previo para evitar este tipo de situaciones. Da para reflexionar. Imaginaos la gente que tiene empresas, ¿vale? Aquí en Europa, y tiene 100 trabajadores. Imaginemos que solo 14 están comprometidos, solo 14 están trabajando bien, y 20 de ellos están jodiendo. Bastante duro eso. Pero no solo vamos a pensar de la parte de la empresa, vamos a pensar también como trabajadores, ¿de acuerdo? Todos hemos trabajado para alguna empresa, y os imagináis tener que ir a trabajar y encontraros con muchísimas personas que ya vienen activamente, enfadados, mostrándolos, haciendo que tu día de trabajo sea un suplicio. Eso es duro. Y es que la gestión de equipos en el entorno laboral a través de la inteligencia emocional se torna muy importante, ya que los propios estudios científicos determinan que aumentaría, siendo esta gestión positiva, en un 17% más de productividad y en un 21% más de rentabilidad para las empresas. Y al final, como conclusión, tenemos que tener en cuenta una cosa. A nivel micro, es decir, a nivel de empresa, si tú eres un trabajador de una empresa X, si a tu empresa X le va bien, lo normal es que a ti te vaya bien. Por tanto, hemos de ser conscientes de ellos. Si la empresa tiene mayor beneficio, tú al final tendrás más beneficio. Bueno, esto ha sido todo por hoy. La verdad es que me lo he pasado genial comentándoos esto, explicándoos esto. La verdad es que la inteligencia emocional es un campo que me apasiona y me lo paso genial. Espero que haya servido. Quiero que me dejéis en comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado, podéis compartirlo. Si creéis que hay alguien que le puede interesar, que le puede servir, pues hacérselo llegar. Y nos vemos en próximos vídeos. Así que nada, hasta entonces, pasado bien, disfrutad y sed felices.